Buenas noches estimados estudiantes sean todos bienvenidos bienvenida a su clase de este día este día vamos a iniciar vamos a trabajar con el curso de Excel me presento un momento por favor voy a compartir la pantalla me presento soy Salvador Cordón docente de informática y de inglés corporativo tengo el agrado de presentarles a ustedes el curso de Excel principiante voy a mostrarles en este momento la presentación que habíamos visto en el webinar del viernes anterior solamente con el objetivo de retroalimentar a las personas que estuvieron presentes en la reunión informativa y para los que no pudieron estar en esa reunión informativa pues hacerles de su conocimiento algunos puntos que vamos a estar trabajando para este día así que vamos a iniciar en primer lugar pues la introducción a Excel Excel es un software que forma parte del paquete de Office es un producto que trabaja una hoja de cálculo más adelante quizás vamos a ver un poquito acerca de este concepto de Excel para qué nos va a servir Excel Excel nos va a servir para crear tablas uso y manipulación de datos bases de datos generamos estadísticos gráficos estadísticos perdón podemos utilizar algunas plantillas uso y modificación con algunas formas y formatos cálculos matemáticos por medio de algunas fórmulas automáticos o algunas funciones para poder trabajarlo de forma automáticos aunque no solamente cálculos matemáticos no ahí las fórmulas y las funciones nos van a servir para muchas otras cosas más y finalmente el desarrollo de herramientas para usos administrativos que si bien es cierto este contenido ya es un contenido avanzado pero me gustaría ir formando en ustedes algunos conceptos y algunas bases desde ya para poder llegar hasta eso Excel es amplio es muy es una herramienta bastante amplia que nos va a servir para muchas tareas así que bueno les doy la bienvenida y les agradezco la puntualidad ya tenía prácticamente 12 participantes verdad al ingresar aquí a al salón virtual y mi expectativa del grupo es poder transmitirle a usted todos los conocimientos que he podido adquirir durante mi formación profesional así como también aprender de ustedes ya que de cada grupo yo aprendo cosas nuevas de Excel pues no se diga yo de Excel aprendo cosas nuevas cada día a pesar de que ya tengo un poquito de experiencia con esta herramienta pero yo sigo aprendiendo y lo mismo le recomiendo a ustedes trate la manera de ir innovando e ir investigando lo que les he recomendado a todos mis grupos de estudio es que no se quede nada más con este webinar verdad con esta hora clase si no haga más allá de esa hora clase yo recomiendo siempre dedicarle dos horas más dos horas adicionales a la hora de la videoconferencia porque así es como usted va a aprender practicando como lo dice por ahí el dicho verdad la práctica hace al maestro y las herramientas también así que ánimos yo soy su facilitador con mucho gusto yo le voy a estar atendiendo recuerde que el aprendizaje es decisión suya y también la cantidad de conocimientos que usted adquiera están bajo su responsabilidad ya que cada uno de nosotros construye su propio aprendizaje como lo decía en el webinar del viernes es un método de estudio constructivista investigamos y somos autodidactas y depende de nosotros realmente aprender o no aprender así que igual yo estoy ahí para que bueno les decía el viernes les hacía la pequeña broma sáquenme el jugo les decía yo pregúnteme investigue cuestioneme con mucho gusto yo voy a estar ahí para poder atenderle verdad así que bien igual estaríamos utilizando como versión recomendada les decía en la clase en el webinar del viernes no quiere decir que si usted no tiene esta versión no va a poder trabajar claro que no mi reto es contextualizar la clase a la herramienta que usted tenga siempre y cuando sea microsoft excel claro excel 2016 en sus versiones puede ser profesional o 365 la versión que usted tenga no hay problema también por aquí les presento los contenidos si así de manera breve que vamos a estar trabajando durante estas 16 horas clase en los contenidos el primero pues sería introducción a microsoft excel la manipulación de los datos y la introducción de análisis y validaciones de los datos y finalmente tablas y representaciones gráficas básicas ahí nos iríamos quedando para finalizar el curso de excel principiante más adelante más adelante estaríamos trabajando la el curso de excel intermedio verdad así que le invito a que este sea uno si de muchos otros cursos que ustedes a los que ustedes se inscriban si es con inglés corporativo pues mucho que mejor ya que nosotros como institución apostamos para brindarle el mejor de los servicios posibles verdad muy bien sobre la evaluación habíamos hablado de las evaluaciones aquí no me voy a detener mucho porque ya lo habíamos explicado antes pero si ustedes tienen dudas con respecto a esto de la evaluación me gustaría que más adelante me escriban por medio de de whatsapp para que ustedes tengan el conocimiento de las evaluaciones que vamos a estar trabajando ya en un momento les voy a ir mencionando un poquito verdad sobre la evaluación veo por ahí que hay algunas personas que me están que están copiando si gustan esta esta presentación o al menos la captura de pantalla de de esta evaluación yo la puedo compartir para que también lo tenga por ahí lo guarde verdad sin ningún problema muy bien en la en el webinar del viernes en la reunión informativa no tuvimos la oportunidad de presentarles la plataforma virtual se las voy a mostrar en este momento por aquí yo ya estoy en la plataforma de curso de inglés bueno perdón la plataforma de inglés de inglés corporativo y tenemos por acá la estructura del curso verdad usted puede ingresar yo voy a ingresar directamente a la sección número uno para poder mostrarlos para poder mostrarla y les voy a ir explicando cuál va a ser la estructura para que podamos ir trabajando verdad aquí bueno voy a esperar aquí que actualice un poco la la página web igual ustedes pueden ir ingresando también por acá tenemos les explico el primer contenido solo me van a permitir un momento por favor que veo que hay un poco de lentitud voy a actualizar esta web un momento por favor bien todo lo que actualizo la web me gustaría antes que nada si voy a seguir intentando actualizarlo si no la voy a cerrar y la voy a volver a abrir para que ya pueda tener acceso me gustaría saber hay alguna duda o consulta con respecto a lo que mencioné hace un momento voy a aprovechar un poco el tiempo en todo lo que lo abro nuevamente dudas o consultas por ahí nos dice Cristian que no hay dudas muy bien gracias un momento por favor gracias y no 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 Ya estoy conectando nuevamente. Un momento, por favor. Ahí lo tengo ya. Muy bien, comparto pantalla en este momento. Muy bien, en esta parte, en todo lo que me cargas, tengo bastante lento el internet. Disculpenme por ello. Al menos no se me ha cerrado la sesión. Bueno, en esta parte ustedes pueden observar el recurso que van a tener para poder ingresar a su plataforma virtual. En este primero, en este primer espacio ustedes van a encontrar parte del contenido, el objetivo. Bueno, ahí está, ahí apareció ya. Muy bien, tenemos entonces el objetivo de la lección número uno, junto con algunas imágenes de recurso. En el siguiente vamos a tener un video explicativo, que es el resumen práctico. Bueno, el resumen de la clase, un video de cinco a seis, siete minutos. Y algo importante que me gustaría mencionarles es que al pie del primer video de la sección número uno, al igual que las secciones siguientes, hay un enlace que es de la plantilla de actividades que vamos a estar utilizando. Cuando usted le da clic aquí en estas letras azules, automáticamente se baja un archivo de Excel. Esta es la plantilla que usted va a descargar para poder trabajar. Esta plantilla, este día no la voy a abrir, ya que vamos a trabajar conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel, presentarles la herramienta. Pero ustedes si la abren, ahí les va a aparecer algunas. Bueno, ya está montado el ejercicio para que solo lo desarrollemos. Esa plantilla de actividades va a servirnos para toda la semana. Así que le recomiendo que la descargue, le ponga un nombre si usted desea y la guarde en algún lugar por ahí en donde usted la puede encontrar para poder utilizarla. Vamos a tener algunas clases que no vamos a utilizar plantilla porque me gusta mucho trabajar también los ejemplos desde cero para que usted vaya aprendiendo. Los que se puedan trabajar desde cero lo vamos a hacer así. Otros no, porque bueno, para montar ese ejemplo a veces cuesta un poquito de tiempo y no les voy a quitar tiempo de la clase. ¿Verdad? Por ahí está también en la siguiente parte en la plataforma. Este es el recurso de la selección número dos de la sección de la sección número uno. El video de la clase número dos, es decir, el del día de mañana y por aquí está el laboratorio. Miren, no le voy a dar clic aquí porque no le voy a dar copia todavía para que ustedes lo vayan descubriendo después de que vayan viendo las clases. El laboratorio número uno, si lo vemos por día, usted tiene que trabajar la clase número uno, la clase número dos y después de la clase uno y dos, usted va a poder ya realizar el laboratorio número uno. Y así sucesivamente con la clase número tres y el laboratorio número dos. Entonces, las dos primeras clases vamos a estar evaluándolos aquí el día. Bueno, si lo vamos a ver por día, tenemos el primer día lunes, luego el martes. El martes por la noche tendría usted que realizar su primera prueba. El miércoles y el miércoles y el miércoles por la noche realizar su segunda prueba. Aunque la fecha límite para poder entregar o para, bueno, para poder hacer las pruebas, los test. El martes es el día viernes a las cuatro de la tarde, si no mal recuerdo, sin cualquier indicación. Aparte, pues yo se las hago saber. Y recordarles que, bueno, este es el jueves, mire, el que tenemos por acá. Aquí está el día jueves y el laboratorio que usted puede hacer el jueves mismo o incluso el viernes, pero no vaya a pasarse del día viernes para las evaluaciones. Yo le sugiero que la vaya haciendo después de cada clase. Si es posible ir adelantando, pues adelante, no hay ningún problema. Recuerde que el ritmo de aprendizaje lo pone usted. Va adelantando un poco. Y esto para finalizar la semana uno o la sección uno. Ahora, la sección número dos, que es la próxima semana a partir del lunes 15 al jueves 18. Estaríamos evaluando siempre con tres laboratorios. Sin embargo, el día viernes también ya debe usted hacer su examen de medio curso. Que es una prueba que va a medir el conocimiento que usted adquiera en las primeras dos semanas de clase. En la número tres, la semana tres o en la sección tres, son nuevamente otros tres laboratorios. Y en la cuatro, ya se nos va a incrementar un poco porque vamos a tener tres laboratorios de esa semana. Y el examen de curso completo, que es la evaluación final para poder finalizar ya la evaluación de todo el curso de Excel principiante. Así que desde ya, vaya viendo, vaya agendando para que usted pueda trabajar y para que no le vaya a dar después, se vaya a retrasar. Recuerde que hablábamos en la presentación del curso el día viernes, que el curso se aprueba con una nota mínima de 8, de 8 por ciento. Perdón, de 80 por ciento. O una nota de 8, base 10. Así que, téngalo muy en cuenta, por favor. Muy bien. Uno de los acuerdos a los que yo quería llegar con ustedes para trabajar esta clase de Excel principiante es que tratemos la manera de ser un poco pacientes con nuestros compañeros de estudio. Ya que, bueno, miren, aquí yo sé que hay muchas personas que ya han trabajado antes con Excel, pero puede ser que no tengan tantos conocimientos como otras personas o que usted ya esté un poquito más adelantado y que otras personas no. Así que hay que tener un poco de paciencia. Yo voy a mediar en lo que se me sea posible para que vayamos aprendiendo a un ritmo moderado. O sea, no quiere decir que voy a aburrir a las personas que ya saben un poquito o que voy a dejar atrás a las personas que apenas inician con esta herramienta. Para nada. Mi intención es que todos aprendan a un buen ritmo. Si usted considera que por no haber utilizado antes la herramienta Excel, que no está mal porque usted lo está aprendiendo en este momento. Y considera que hay algunas cuestiones por ahí que todavía tiene dudas, aunque se expliquen en clase. No duden en escribirme. Escríbame por medio de WhatsApp que yo voy a ayudarle. Por ahí les decía el viernes que probablemente no le conteste de inmediato por mis ocupaciones diarias, pero voy a tratar la manera de irle ayudando para que usted también aprenda. ¿Verdad? Así que siéntase en la libertad de preguntar. Para las preguntas, usted tiene la herramienta en Zoom de alzar su mano o puede habilitar su micrófono. Yo le cedo la palabra en el momento que usted lo desee. Pregunte lo que corresponda a la clase y voy a tratar la manera de explicar lo mejor que yo pueda para que ustedes también aprendan. O si no, pues me escribe por medio de chat. Ahí estoy un poquito pendiente del chat para poder, para poder ayudar. ¿Verdad? Así que no tenga pena de preguntar. Muy bien. Me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos hablado hasta el momento. Al menos de la estructura del curso, de la plataforma virtual, las evaluaciones, la presentación, algún acuerdo. Muy bien. Tengo aquí en chat una interacción. Me dicen que por el momento ninguna. Muy bien. Bueno. Continuemos entonces. Entremos en materia. Muy bien. Primero que todo, vamos a... Bueno, voy a mostrarles por acá algunos conceptos. Les recuerdo, esta es una clase un tanto informativa, un tanto teórica. Para que usted comience, ¿verdad? A aprender un poco los conceptos de Excel. Y para que más adelante, cuando ya usted trabaje en Excel, no le cueste diferenciar. Bueno, más que todo cuando vemos algunas, algunos videotutoriales, ¿verdad? O leemos un blog o un recurso que se encuentra en internet. Es importante que conozcamos el lenguaje. Por acá, el objetivo es que cada uno de ustedes como participantes adquieran, bueno, comprendan los conceptos básicos para el buen uso de la herramienta o para el buen uso de la hoja de cálculo. Lo hablábamos en la introducción al programa. Lo vuelvo a retomar. Excel es un programa informático que ha sido desarrollado y es distribuido por la empresa Microsoft Corp. Y trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras, pero no solamente contables y financieras. Mire, aquí en este concepto me faltó. Quizás le voy a ampliar. Estadísticas, matemáticas, hasta trigonométricas o para usos administrativos. Es muy amplia. No es solamente para contabilidad y finanzas. Sí es muy amplia. La hoja de cálculo dice por ahí, mire, que Microsoft la distribuye dentro de su paquete de Office. Y nos ayuda a trabajar con datos numéricos, pero ampliando también ese concepto. También datos alfabéticos y alfanuméricos. Y alfanuméricos. Les presento entonces la ventana Excel. Si gustan, antes de presentar la ventana Excel, les voy a enseñar cómo poder abrir Excel en su computadora. Hay tres maneras de abrirlo. Una de ellas es, bueno, yéndose aquí a la barra de búsqueda. Si ponemos Excel y le damos clic aquí en la aplicación y ahí me abre Excel. Otra. Bueno, ahí lo cerré de golpe porque quería abrirlo de otra manera. Un momento, por favor. Otra. Bueno, aquí en el inicio, verdad? Lo puede buscar usted. Por ahí este Excel. Y una más que es algo bastante práctico. De hecho, me gusta mucho. Mire, yo les decía a los grupos anteriores. Me voy a salir un poquito del tema, aunque en realidad no, porque es algo relacionado al tema. Y más si es el uso de la ofimática orientado al trabajo en Excel. Excel, entonces yo a mí me gusta mucho mostrarles a tajos de teclado porque uno de los objetivos primordiales de Excel es que usted pueda aprender a utilizarla para que sea eficaz en su trabajo. Lo había mencionado también Liernes. Bueno, porque Excel viene a al usuario a trabajar en el menor tiempo posible y evitando la mayor cantidad de errores posibles. Si nosotros trabajáramos sin Excel y lo hiciéramos de forma manual, ningún proceso automático, es muy probable que tengamos errores y Excel nos ayuda a omitir esos errores. Entonces, esa es la parte de Excel. Entonces, la ofimática, algunos atajos de teclado, algunos tips para el uso de la ofimática en Windows o en una computadora, le va a servir a Excel para ser un poco más eficientes. Así que uno de los métodos que es el atajo de teclado, se los voy a ir mostrando a medida que avancemos en el curso. Y bien, para poder abrir Excel, les decía, vamos, podemos presionar en nuestro teclado la tecla de Windows, mantenemos presionada la tecla de Windows y al mismo tiempo presionamos una vez la tecla R. Nos va a aparecer el ejecutor de tareas de Windows, usted escribe aquí la palabra Excel, le da Enter o Aceptar y automáticamente abre Excel. Por ahí nos aparece. Bueno, hoy no me abrió, no me cargó la barrita porque ya en memoria RAM ya se encontraba el Excel, ¿verdad? Así que por ahí pueda que le aparezca una pantalla verde cargando y luego pues nos abra esto que tenemos aquí en pantalla. Este es Excel, esta es la hoja de bienvenida a Excel. Voy a cerrar esta y la voy a abrir nuevamente. Un momento, por favor. Repito, Windows R, Excel, le doy a Aceptar, ahí me carga la barra de Excel. Y listo, hoy sí ya me lo abrió bien. Se había quedado pegado por ahí. Muy bien, esta es la página inicial de Excel, la bienvenida de Excel que hasta buenas noches nos pone. Mire, de hecho, si usted logra observar y depende de la versión que tenga, por supuesto, este mensaje le va a cambiar a medida de avance del tiempo, en el día. Y a veces buenos días, a veces buenas tardes y hoy buenas tardes. Tenemos por aquí en esta ventana principal. Lo siguiente, estos primeros tres íconos que están aquí, que son, bueno, el inicio es el que están viendo en pantalla en este momento. El nuevo es. Para que usted pueda abrir archivo, un archivo nuevo o una plantilla ya prefabricada por Excel. Ya lo vamos a ver más adelante, ya les voy a comentar algo sobre las plantillas. O este ícono que dice abrir, que es para que usted pueda abrir un documento reciente o un documento existente que ya tenga en su computadora. O que tenga incluso en su cuenta de OneDrive, que es el almacenamiento en la nube de Microsoft. Y más abajo vamos a tener aquí estas tres opciones. La opción de cuenta, la opción de comentario y las opciones. En la opción de cuenta se encuentra la información del, del, bueno, del documento, no, sería del programa, el software, el producto que usted tiene instalado. Su información de usuario, entre otras cosas más. El de las opciones, ese lo vamos a ver un poquito más adelante con uno de los contenidos que les traigo a ustedes preparados para este vídeo. Eso lo vamos a ver más adelante. Voy a regresar entonces a la parte del, del inicio. Les muestro aquí en el inicio, ustedes van a tener también, miren, algunos tutoriales que les van a servir para poder trabajar, para poder aprender sobre unos temas específicos. Sin embargo, recuerde que es también importante que, aparte de la clase que usted recibe, sí, investiguelo, por favor. A ver, nos dice por acá Antonio, que no le aparece nada de eso. Tal vez Antonio nos pueda compartir usted una captura de pantalla de, de lo que le aparece cuando lo abre, por favor, para poder orientarle o ayudarle. Puede hacer el, la captura de pantalla mandándola a WhatsApp, si usted gusta, para que podamos ver y orientarle un poco, ¿verdad? Por favor, voy a estar pendiente del grupo de WhatsApp, igual para irle dando un poco de soporte. Mientras tanto voy a continuar, Antonio. Muy bien, estos tutoriales que están aquí, les decía, nos sirven para temas específicos. A ver, nos dice por acá. Ah, el 2007. 2007. Ah, ok. Sí. Recuerde que en algunas versiones de Excel, sí es bastante diferente. Más que todo las versiones antiguas. 2007, 2013. Bueno, 2007, 2010 o 2013. Son versiones que se han ido actualizando a medida de pasar el tiempo. De hecho, estas, estos tutoriales que yo les estoy mostrando en pantalla, eso sí no aparecen en las versiones anteriores. Creería yo que se comenzó en el 2016. Muy probablemente en el 2013. ¿Verdad? Entonces, sí son diferentes en algunas. Lo único que sí es igual, y apostaría o me atrevería a decir que es igual, es que al menos en la pantalla, en la pantalla inicial aparece esto que dice el libro nuevo. Pero, eso sí, hay muchas otras cosas que quizás no. Ah, y aparte de eso, las opciones de Excel, que ya lo va a ver usted. Porque eso viene desde hace mucho tiempo. Quizás desde que existe la herramienta, ¿verdad? Que es la opción para abrir el libro nuevo. Pero regresando un poco aquí a la, a la parte del, del Office o del Excel 2016. Tenemos o contamos con esta parte de las plantillas también. Es muy probable que el Excel de versiones anteriores también lo tenga. Solo que hayan algunas plantillas que no estén tan actualizadas o que su vista no sea igual que la que tenemos aquí. Ya ahora, recientemente, pues, Microsoft apuesta por, por reportes bastante visuales y bastante atractivos. Para ello, pues, si yo le doy clic aquí en plantillas, me va a aparecer una serie de plantillas, para ver la redundancia, que yo puedo utilizar en Excel. Pero, yo les recomiendo, si ustedes desean explorarlas, háganlo. Yo les recomiendo que si usted quiere trabajar, por ejemplo, un cronograma, un calendario, una gráfica, trate la manera de hacerlo usted sin utilizar plantillas para que lo pueda aprender. A los otros grupos les hacía, les hacía la broma, les hacía la mención de que nos acordamos del profesor de matemática, que pasaba quitándonos la calculadora, porque decía que el uso de la calculadora nos hacía que no pudiéramos hacer cálculos matemáticos mentales. Así que lo mismo viene siendo la plantilla. Si bien es cierto, nos ayuda a mejorar un poco más el trabajo, pero si usted lo hace desde cero, pues mucho que mejor. Desarrolla mucho su creatividad a la hora de trabajar con Excel. Es importante eso. Así que úselas, pero también no se vaya a olvidar del, del trabajar desde cero, desde el inicio. Para ello, nos vamos a ir aquí donde dice inicio o nuevo, cualquiera de los dos. Y le vamos a dar clic aquí donde dice libro en blanco. Y ahí les presento la herramienta Excel. Ya vamos a ver la distribución de la ventana de Excel. Esta es la ventana de Excel. Excel. Cuenta con una distribución de trabajo o de herramienta por pestañas o cintas de opciones. Las pestañas que son estas que están aquí arriba. Nos van a servir o alojan en ellas una serie de herramientas para algunas tareas específicas de Excel. Por ejemplo, la pestaña inicio cuenta. Bueno, no solo la pestaña inicio, sino todas las pestañas cuentan con grupos de trabajo. Específicamente, la pestaña inicio cuenta con el grupo de trabajo cortapapeles que me sirve a mí como herramienta para poder aprender a utilizar, copiar, pegar, copiar, cortar y pegar. Luego vamos a tener por ahí el grupo de trabajo, alineación y número que son grupos de trabajo que me van a servir a mí para poder. hacer algunas modificaciones en el formato de las selvas a ver por aquí creo que ya tengo el ok. Ok, la bueno, todos quizás ya lo tenemos ahí. En el WhatsApp, la captura de pantalla de la versión 2007. Si usted observa, tenemos el nuevo y el abrir está, es el mismo. El guardar y el guardar como, si para los que están viendo la pantalla de WhatsApp en su celular, del recurso que nos comparte Antonio. Bueno, en el WhatsApp dice Anthony, él nos comparte algunas, bueno, son dos imágenes. Son cosas similares. Por ejemplo, tenemos, mire, la pestaña inicio. No es la primera pestaña. Bueno, para él es la primera pestaña porque el archivo viene siendo el ícono del Office o sí, del Microsoft Office. Pero también está dividida por grupos de trabajo. Por ejemplo, tiene al menos el recurso de portapapeles completo, aunque los íconos cambian. Y si abrimos el archivo, observe, ahí aparece, mire, también algunas herramientas como por ejemplo el de nuevo, el de abrir. El de guardar, el de guardar como, que son también algunos que me aparecen aquí. Lo único que cambia es un poco el entorno. Ya es de color verde. Ya no es color, color celeste como lo, como lo tenía en el 2007. Y ahí abajo aparece algo que dice, mire, opciones de Excel. Es lo que yo le decía. Opciones de Excel. Bueno, también hay documentos recientes. Lo que veo es que no ha abierto documentos recientes. Y por eso no le aparece. Pero después. Ahí sí le va a. Ahí sí le va a aparecer. Así que prácticamente es lo mismo, solo que le cambian algunas cositas. ¿Verdad? Nada más. No, no es muy. No hay mucho cambio. En realidad. Lo del tutorial, sí, no lo, no lo veo. Pero recuerde que eso, pues también usted lo puede buscar. Es un recurso adicional. No es indispensable para el uso de Excel. Pero es un recurso interesante. Bien. Entonces, les decía, tenemos los grupos de trabajo. En los grupos de trabajo alojan otras herramientas. No solamente en la pestaña Inicio. También en la pestaña Insertar. Por ejemplo, aquí en la pestaña Insertar tenemos el grupo de trabajo Tablas. Como lo dice su nombre, para insertar tablas. Para insertar ilustraciones, gráficos, entre otros. También, bueno, en la pestaña Disposición de la página. O Disposición de Página. Tenemos para la configuración de la página. Esto más que todo sirve para poder utilizar o para poder hacer uso de la impresión. Dentro de Excel. Aunque. A ver, en la versión 2017. Siempre retomando la imagen de Anthony. Tiene por ahí algo que se llama Diseño de Página. Que es prácticamente la disposición de la página. Fórmulas, datos, revisar y vista. Que son las pestañas principales de Excel. Usted va a ver en mi Excel que tengo más pestañas. Pero es porque yo ya utilizo. Por ejemplo, esta pestaña que se llama Programador. Es una pestaña de uso avanzado. Que más adelante ustedes van a aprender a utilizar también. Sin embargo, esta está oculta. Yo la muestro porque yo la utilizo con frecuencia. Pero por el momento está oculta. Y otra, por ejemplo, mire. Esta. Que se llama ArcGIS Maps. Es una pestaña. Es como una expansión. Que se le ha instalado en mi computadora Excel. Para poder hacer uso de un programa. Bastante bonito de mapas. Para poder hacer uso de georreferenciación a nivel global. Y trabajar las bases de datos con Excel. ¿Qué quiere decir eso? No nos vamos a meter a ese programa. Pero se los menciono. Porque así les demuestro a ustedes. Que Excel es una herramienta tan amplia. Que puede incluso hacer un match. Con otros programas adicionales. Para poder hacer uso de la hoja de cálculo. Y poder trabajar mucho mejor. Bueno, la pestaña de fórmulas. Contiene la biblioteca de funciones. Ahí están todas las funciones existentes en Excel. O que están programadas en Excel. Para poder hacer uso de ellas. El administrador de nombres. Y todas estas. Algunas herramientas las vamos a ver más adelante. Datos. Nos alojan herramientas para análisis de datos. Y para bases de datos. Para bases de datos. En el Excel básico. Bueno, en el Excel principiante. Vamos a ver algunas de ellas también. En revisar. Nos sale aquí. Por ejemplo. El grupo de trabajo de revisión. Para hablar del uso de la ortografía. De nuestro libro. En vista. Esto trata más que todo. De la ventana de Excel como tal. Que también la vamos a trabajar más adelante. Bien, esta es entonces la distribución. De pestañas y grupos de trabajo de Excel. Ya dentro de la hoja de trabajo. Tenemos. Excel está dividido. En filas y columnas. Y la intercepción entre la fila y la columna. A eso le llamamos celda. Por ejemplo. Esta celda. Que tiene una referencia. Está referenciada. O está. Bueno. Sí. Es una referencia. ¿No? El nombre de esa referencia. Es. Está dado por. La letra de la columna. Y el número de la fila. De la intercepción de ella. ¿No? Por ejemplo. Si yo quiero mencionar. Que esta celda. O nombrarla. Esta es la celda C3. Que se encuentra en la columna C. Fila 3. ¿Por qué? Porque Excel está distribuido. En filas. Las filas. Que están de manera horizontales. Y están enumeradas. Y las columnas. De manera verticales. Y están enlistadas. Con las letras del alfabeto. De la A a la Z. A pesar de todo. No son solo 27. 26, 27. Del alfabeto. No son. Son más. ¿Por qué? Aquí les voy a mostrar en pantalla. Miren. Bueno. Más adelante. Sí. Porque voy a. Voy a mencionarles por acá. Se me está escapando el concepto de rango. Y rango activo. Sí. Ya más adelante. Les muestro lo de la fila y la columna. Para no irme adelantando un tanto. Bueno. Tenemos entonces la celda. Esta es la forma singular. De nombrarla. El plural. El plural. Es decir. Dos o más celdas. Estas. A eso se le llama rango. Por ejemplo. Mire. Esto que estoy haciendo aquí. ¿Cómo lo hago? Le doy clic izquierdo a cualquier celda. Y arrastro hacia la derecha. Hacia arriba o hacia abajo. El elemento del rango. El elemento del rango. Que tenemos en pantalla. Es primero que todo. La celda que está en blanco. Que es la celda inicial. De donde partí. Para poder hacer. La selección de mi rango. El borde verde. Y también. Este cuadrito. Que está aquí abajo. Que se llama. Asistente de relleno. Es un concepto. Que yo le voy a mostrar. Más adelante. Eso del relleno. Sí. O auto relleno. Pero quiero que ustedes. Ya vayan. Escuchando. Este tipo de palabras. Para que cuando ya lleguemos. A esos contenidos. Ya ustedes. Tengan la idea. De lo que es. Para ir adelantando un poco. Algunos conceptos. Este es un rango. Que. También es llamado. Rango activo. ¿Por qué activo? Porque está en selección. En tiempo real. Al igual que la celda. La celda activa. Actual es la A1. Por ejemplo. El rango activo. Es. Bueno. La referencia del rango. Está dado por. Mire. Desde B2. Hasta. I14. Cambiémoslo. Desde C3. Hasta E7. Por ejemplo. Y ese es un rango activo. Bien. Hablemos un poco de las filas y las columnas. Las filas. Les decía. Ordenados de arriba hacia abajo. La primera fila. Tiene números correlativos. Desde el 1. Hasta el 1.048.576. Esa es la cantidad de filas. Que yo puedo utilizar en Excel. Y las columnas. Y las columnas. De la A. En adelante. Sí. Usando el alfabeto. Son. En totales. 16.384 columnas. Por ahí está. Ya se los coloqué ahí. De color. Como. Rosado. ¿No? Para que lo puedan observar. Y bueno. La intersección. Entre la fila y la columna. Se llama. Celva. A ver. Aquí tenemos la. La ventana. La distribución de. De Excel. Esta parte. Bueno. Como si antes lo había mencionado. Solo que. Aquí. Bueno. También mencionarles. Algunos nombres cambian. Les decía. De hecho. Si ustedes lo pueden observar. Esta ni siquiera es una versión. 2016. De Excel. Creería yo que es una 2010. La que les estoy mostrando. En esta imagen. Y también. Mencionarles. Que. Hay. Una variabilidad. De nombres. Son comunes. Para algunas herramientas. Por ejemplo. Unas opciones. Por ejemplo. Yo a las. Pestañas. Cuando yo le llamo. Pestañas. Hay quienes le llaman. Cinta de opciones. O cintillas. Aquí por ejemplo. Barra de cintillas. Yo le digo. Pestañas. Pestañas. Están también. Las cintas de opciones. Etcétera. Ahí están. Los grupos de trabajo. Las herramientas. Y todo lo demás. También. Está. El área de trabajo. Ya vamos a ver. También. El ingreso de datos. A Excel. Que es algo práctico. También. Entre otras cosas. Más. Igual. Ustedes. Observen la imagen. Traten la manera de ir. De ir. Haciendo pruebas. Para ver. Cada una de las herramientas. También. Y que puedan ir aprendiendo. Muy bien. En la parte superior. De la ventana de Excel. Se encuentran estos íconos. Que están aquí. Se los voy a mostrar. Estos. Y esa parte. Se le llama. Barra de herramientas. De acceso rápido. La barra de herramientas. De acceso rápido. Es una. Barra de herramientas. Práctica. Para poder alojar. Algunas opciones. O herramientas de Excel. Que pueden. Por ahí. Estar ocultas. O que pueden estar. No tan inmediatas. Como para poder utilizarlas. Rápidamente. Es modificable. Si es modificable. ¿Cómo lo podemos modificar? Aquí es donde yo me voy a meter. A las opciones de Excel. Les decía. Que ya lo íbamos a ver. Más adelante. Y bien. Para poder hacer uso de. O para poder hacer. Modificaciones a la barra de. Herramientas de acceso rápido. Basta con dirigirnos. A esta flecha. Que está viendo hacia abajo. Bueno. Aquí usted puede meter más. ¿Verdad? Por ejemplo. Nuevo. Abrir. Quitar y poner. Lo puede hacer. Yo le he dejado. Deshacer y rehacer. Aquí por ejemplo. Este. Esta hoja. Esta paginita. Si yo le doy clic aquí. Se me abre un libro nuevo. Observe. Cada vez que yo le doy clic ahí a esa paginita. Se me va a ir abriendo un libro nuevo. Para eso me sirve. Por si usted quiere. Por ejemplo. Estar trabajando un archivo. Y de repente pasar en limpio. En otro archivo. Lo que ya tiene. ¿Verdad? Ahora. No solamente son estas opciones. Hay muchas más. Les decía. Nos vamos a ir a la. A la flecha desplegable. Viendo hacia abajo. Luego. Aquí donde dice. Más comandos. Y con ello. Vamos a. Entrar a estas opciones. Donde podemos personalizar. Esa barra de herramientas. De acceso rápido. ¿Cómo lo hago? Me voy a dirigir aquí. A. Esta barra. Del lado izquierdo. De la pantalla. Y ahí están. Algunas opciones. Más utilizadas. Sin embargo. No son todas. Porque usted puede darle clic aquí. Y darle en todos los comandos. Y ahí van a estar. Todas las herramientas. Hoy sí. Mire. Supongamos entonces. Que yo utilizo. Con mucha frecuencia. Esta que se llama combinar. Para poder alojarla. En la barra de herramientas. De acceso rápido. Basta con darle doble clic. O también. Basta con darle un clic. Y darle agregar. Y de esa manera. Se estaría colocando. Ya en la barra de herramientas. De acceso rápido. Ahora usted me va a preguntar. Mire. Pero no aparece todavía. Ah. Porque hay que darle a aceptar. Y ahí automáticamente. Aparece la herramienta. De esa manera. Podemos. Hacer algunas modificaciones. Ahí están las diferentes opciones. De la herramienta combinada. La vamos a quitar. Le vamos a más comandos. Le damos clic aquí. Quitar. Quitar no quiere decir. Que la va a eliminar. Simplemente la va a quitar. De la barra de herramientas. De acceso rápido. Muy bien. Bueno. Yo al menos. He puesto solamente esta. Ya ustedes pueden hacer. Agregar. Algunas otras. Sin ningún problema. Muy bien. Por el momento. Me gustaría saber. Si hay alguna duda. Consultas. Hasta el momento. Por lo que hemos visto. Dudas o consultas. De lo que hemos visto. Hasta el momento. Muy bien. Si no hay dudas. Si no hay consultas. Vamos a continuar. Si gustan. Antes de continuar. Me gustaría. Pasarles asistencia. Ya que es. De suma importancia. La asistencia. A este curso. ¿Verdad? A este webinar. Para que usted pueda aprender. Si. Si bien es cierto. Que la clase. Está siendo grabada. Pero. Yo sugiero siempre. Que se conecte a su clase. Para que. Bueno. Cualquier duda. O consulta. Que usted tenga. En el momento. La podamos resolver. Así que. Bueno. Voy a pausar un momento. Y voy a tomar la asistencia. De este día. Para lo que voy a solicitarles. De su ayuda. Que cuando yo les mencione. Su nombre. Por favor. Me digan presente. Trate la manera de. De habilitar su micrófono. Por ahí. Solo. Denme un momento. Por favor. Me voy a meter a su. Lista de asistencia. Por favor. Cuando yo mencione su nombre. Diga presente. Y si. Por cualquier motivo. No lo. Puede habilitar. Lo puede hacer. Por medio de. Del chat. Sin embargo. Si me gustaría. Para que quede grabado. En la clase. Su voz. Diciéndome presente. ¿Verdad? Por favor. Muy bien. Voy a pasar la asistencia. En este momento. Carla Vanessa Campos. Presente. Gracias. Manuela Martina Pacheco. Presente. Catherine Elizabeth López. Presente. Francisco Miguel Santos Martínez. Presente. Irving Enrique Vivas. Irving Enrique Vivas Reyes sería. Por ahí lo veo conectado. Tal vez me ayuda con el micrófono. Presente. Gracias. Gracias. Muy amable. Por ahí dice Juan Alexander. ¿Qué es su micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Vamos a ver. Vamos a ver. Mario Antonio Amaya. Presente. Amílcar Manuel Serrano. Presente. Amílcar Alejandro Vázquez. Presente. Gracias. Muy amable. Juan Alexander Campos. Presente. Gracias. José Ernesto. Presente. Gracias. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Buenas noches. Presente. Muy buenas noches. Bienvenido. Cristian Jonathan Fajardo Cerón. Presente. Mayra Gloribel Moreno. Gracias. Mayra Gloribel Moreno. Por ahí la veo conectada. Sí. Veo que habilita su micrófono, pero no le escuchamos. Bueno, le vamos a poner su asistencia sin ningún problema, ¿verdad? No le logramos escuchar, pero le vamos a poner la asistencia por ahí. No se preocupe. Suleyma Roxana Pérez. Presente. Gracias. Néstor Orlando Avelar. Néstor Orlando Avelar. Gracias. Muy amable. Se le escucha a lo lejos, pero sí se le escuchó. Gracias. Ofilio Antonio López. Presente. Nidia Marisol Martínez. Gracias. Y Wendy Beatriz Ramírez. Presente. Gracias. Déjeme felicitarlos. Este grupo es el grupo más puntual que tengo. Miren, todos los estudiantes matriculados en este horario se encuentran presentes. Entonces, me gustaría que continuemos de esta manera, ¿verdad? Hasta el final de, no de este curso, sino de todos los cursos de Excel venideros, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Por acá les voy a presentar. Por ahí Mayra nos pone presente también en el chat. Muchas gracias. Sí, se le anoté la asistencia porque logré ver que habilitaba su micrófono, que no se le escuchaba, pero sí lo habilitaba. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a, a, a pasar, permítame, creo que, un momento, por favor. Vamos a trabajar en estos minutos que nos quedan, son, quiero ver, son de 8 a 10 minutos, nos quedan nada más de clase. Vamos a ver el ingreso de datos a Excel. Ya vimos la barra de herramientas de acceso rápido. Ah, mire, permítame, me voy a quitar ese de combinar porque a mí no me parece tenerlo por ahí. Sí, bueno, voy a repetir el proceso para que lo vuelvan a ver. Le doy clic en la flecha desplegable hacia abajo. Más comandos. Clic en herramienta. Quitar. Luego aceptar y listo. Ya lo quitamos de, de ahí. Muy bien. El ingreso de datos a Excel, mire, son dos maneras de ingresar datos a Excel. Una de ellas es ingresarlo directamente a la hoja de cálculo por medio de las celdas. Aquí yo les pongo el famoso mensaje de prueba de, de la programación. Hola, mundo. Esta frase es muy, muy utilizada en el, en la, por mis colegas, verdad, programadores. Hola, mundo. O también podemos ingresar los datos dirigiéndonos aquí en la parte superior, aquí en la barra de herramientas, en la barra de fórmulas. Podemos escribir Hola, mundo. De esa manera. Estos tres, bueno, estos dos métodos de ingreso de datos a Excel, se pueden, pueden ustedes hacer uso de ellos, ningún problema. Y también para poder hacer modificaciones a esos datos o a esas, a esos ingresos que acabamos de hacer, podemos hacerlo de tres maneras. Por eso, bueno, por eso lo copié por ahí, verdad, aunque las técnicas y métodos de copiar y pegado las vamos a ver más adelante, pero les voy a mostrar al menos cómo poder hacer modificaciones directamente a esas, a esos ingresos que tenemos de datos. Primero, la primera es dándole doble clic a la celda que ya tenemos. ¿Por qué le digo doble clic? Porque si usted solamente le da clic a la celda y escribe, voy a escribir mi nombre. Mire lo que sucede. Excel le borra lo que tiene anteriormente y le deja lo que usted acaba de escribir. Bueno, existe un comando de teclas. Aquí está la flecha para deshacer. Yo utilizo el comando de teclas control Z, que es para regresar atrás, un paso atrás, sí, para no borrar el mensaje que tenía antes. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, modificar eso que escribí, le doy doble clic a la celda y aquí ya puedo seguir escribiendo. Escribir otra palabra o la mundo. En la segunda. Yo puedo irme a la barra de fórmulas. Mire. Y así como puede usted agregar, puede también quitar. Mire. Ahí, ahí puse hola a mundo, no? Es hola, hola. Ahí está. Entonces lo puede hacer directamente a la celda, como lo estoy haciendo en pantalla en este momento, o en la barra de fórmulas. Y una tercera y una muy práctica es utilizando un comando de teclas en su teclado. Utilizando una combinación. Depende de la computadora que usted utilice. Si usted ocupa una computadora de escritorio, va a utilizar únicamente las teclas de función, la F2. En su teclado aparecen unos números, ¿verdad? Unos números del 1 al 9 y luego el 0. Y arriba de esos números están las teclas F. F1, F2, F3. Si es una computadora de escritorio, entonces solo presiona F2. Pero si es una laptop, usted va a necesitar en algunas laptops utilizar una tecla que se llama FUN o FN. Que se encuentra en la parte, en la esquina inferior izquierda de su teclado a la par de la tecla Windows. Y bueno, bueno, otros grupos les mencionaba. Les voy a poner por acá el teclado del Windows. Para que lo vean. Esta es la distribución QWERTY. ¿Y por qué se llama QWERTY? Ah, porque mire, QWERTY. Así se llama. Si no, ustedes pueden buscarla en Google, ¿verdad? Para que vean la distribución. Es una distribución en español. Esta es una simulación del teclado directamente en la pantalla. Que me va a servir para poder utilizarla no solo en Excel, sino que en cualquier programa. Por ejemplo, mire, yo le doy clic aquí y voy escribiendo. En pantalla. Este teclado es buenísimo cuando usted tiene una laptop o una tablet con Windows Mobile, por supuesto. O una tablet o una laptop táctil. ¿Sí? Con una pantalla táctil. Para que usted pueda escribir directamente en la pantalla. Pero le voy a mostrar. Aquí está la tecla FN. Mire. Si usted le da clic en FN. Al menos en el teclado de pantalla. Ahí se mantiene sostenido. Quiere decir que con su teclado en la laptop. Usted tiene que mantener presionada la tecla FN. Y luego presionar la tecla F2. FN, F2. Y ahí observe automáticamente. Ingresa el cursor a la celda en Excel. Para que usted pueda escribir. Y si no, veámoslo nuevamente. Mire. Vea por favor aquí en pantalla. FN, F2. Y eso hace que el cursor automáticamente aparezca. Y pueda usted seguir escribiendo. O pueda hacer mejoras o modificaciones. A su. Al texto que usted está escribiendo. ¿Verdad? Repito. FN, F2. Haga pruebas. Mire. Por ahí les puedo estar hasta mostrando mi mouse. Bueno, lo voy a hacer para que lo vea. Mire. Aquí tengo mi mouse. Y con las teclas FN, F2. Ahí automáticamente. Sin mover el cursor. Sin mover el mouse. Y sin utilizarlo. Estoy ingresando a la celda. Para hacer modificaciones. Al ingreso. De Excel. Muy bien. No sé si hay alguna duda o consulta. Con respecto a lo que hemos visto en este momento. ¿Dudas o consultas? Muy bien. Gracias. Solo me permiten un momento, por favor. Que se me cerró la. Como se me cayó un poco el internet. Se me cerró. Bueno, cerré prácticamente en la plataforma virtual. Por ahí le estoy abriendo. Muy bien. Entonces, en resumen. Ustedes pueden hacer estos ingresos. Traten la manera de hacer prácticas. También con el uso de los comandos de teclado. Comandos de teclas. Yo les voy a ir enseñando muchos más. A medida avance el curso. Para mí es importante utilizar estos comandos de teclas. Porque nos ayudan a trabajar rápido. No sé. Ustedes creo que ya lograron observar. Al menos en la grabación se va a ver. Cuando yo cambio de pantalla. Por ejemplo. Este cambio de pantalla. Yo lo hago para poder navegar. Entre las ventanas que tengo abiertas en mi computadora. Sin tener que utilizar el mouse. E irme aquí arriba. ¿Verdad? En minimizar. Y o luego abrir en las barras de tareas que yo tengo. Entonces, todo eso. Yo se los voy a ir enseñando. Para que ustedes lo vayan a aprender. ¿Verdad? Muy bien. Se me ha agotado el tiempo de la clase. Espero que haya sido una clase de provecho. Por ahí veo que Nidia hasta se sorprendió. ¿Verdad? Ya llegamos al fin de la clase. ¿Verdad? Ni se sintió el tiempo. Sí, me gustaría igual no dejarles con dudas. Si hay alguna duda o consulta. Pues estoy para ayudarles. Si no hay dudas. Probablemente en el camino. Más tarde o el día de mañana. Se generen dudas. Si usted hace práctica. Si usted practica. Escríbame. ¿Verdad? Por medio de WhatsApp. Que voy a estar atendiéndole. Con el mayor de los gustos. Para poder ir solventando esas dudas. Que ustedes vayan teniendo. No sé si hay alguna duda o consultas por el momento. Con esto último que acabamos de ver. Creo que no varía ninguna versión de Excel. ¿Verdad? Eso se mantiene. Por lo del compañero que tenía versión 2007. Creo que no me equivoco. Eso no cambia. Creería yo que no. Creería yo que no cambia. ¿Verdad? Si no por ahí. Anthony nos va a ir ayudando. A mencionarnos. Si hay algo o alguna variante. ¿Verdad? Y es muy buena pregunta Nidia. Porque en muchas ocasiones. Usted puede que esté aprendiendo Excel en su computadora. Con una versión reciente. Pero no sabe en el campo laboral. En el campo laboral. Perdón. Con la computadora. La que se va a llegar a topar. ¿Verdad? Y entonces por eso. Mi objetivo de enseñarles. El contexto en cualquier versión. Tiene toda la razón. Sí. Porque por lo menos en mi trabajo. Apenas estamos en Windows XP. Y acuérdese que hay un Windows. ¿Qué? Un Excel 2003. Lo mucho que tengo. Vería un poco. Pero ahí vamos a aprender. Es bien complicado. Cuando. Bueno. Si usted está en su trabajo. Y por ahí le genera alguna duda. Algo. Si es posible. Tómele una captura de pantalla. ¿Verdad? Si tiene alguna duda. Y tráigalo a clase. Que son casos prácticos. Que nos van a servir a todos. Para poder aprender. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Gracias a usted también. Por su comentario. Muy bien. Bueno. Si no hay más dudas. O si no hay más consultas. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Les agradezco mucho. La atención prestada. Es un gusto. Un honor. Para mí. Poder acompañar. Este proceso. De enseñanza aprendizaje. Espero poder llenar. Sus expectativas. Y poder innovar. En ustedes. Bueno. Poder innovar. Para que ustedes aprendan cosas nuevas. Cada día. ¿Verdad? Gracias a todos. Feliz noche. Muy buenas noches a todos. Que descansen. Nos vemos el día de mañana. A la misma hora. En el mismo canal. Buenas noches a todos. Y un gusto enorme. Haber estado con ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.